¡Otra! 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 Tengo secuestrado al presidente Con todas tan canciones de dientes Por curándolo con mi condenes No eres tan valiente Ahora prende la gente Con el padre Fénix Tu hijo te quema Como el padre Fénix Es que ya no es que el asco Mi polla es un bombín ¡Capé! Cuando contigo te subió el tapín Te he preparado un cuarto con televisión incluso Si de una naranja mecánica Si tú no haces mucho El tema de hoy es el stop de abuso En globalización no En corrupción no